Así es. En 2014, una fuerte granizada causó el colapso del techo de la Biblioteca Castilla. Esta mañana se reinauguró y está abierta, disponible, esperando a su público. Estas baldosas antiguas son las únicas sobrevivientes del incidente que tuvo la biblioteca hace seis años. Fueron más de 30 años como un espacio para el encuentro de los habitantes de Castilla, quienes hoy celebran su reapertura. Lo estamos esperando hace mucho tiempo. Es un evento muy especial el día de hoy porque este es un lugar de encuentro, un lugar de desarrollo cultural, es muy importante para toda la comunidad. Es un alimento que hace mucha falta en esta zona, puesto que los libros, la lectura, toda la parte cultural, todos estos eventos son alimentos. Con más de 7.000 libros, este no es un lugar solo para las letras, sino también para el canto, el teatro y los encuentros en comunidad. También tenemos nuestra sala de ideación, tenemos nuestra sala infantil. Entonces es un espacio donde la inclusión es muy importante. Un espacio al que también pueden asistir las mascotas. La posibilidad de que todos nuestros usuarios puedan venir acompañados de sus mascotas, para que aquí también no solamente ellos sientan que el espacio es para ellos, sino también para esas mascotas que se han convertido en parte también de la familia de muchas personas. En los próximos días en este lugar se habilitarán comederos para la atención a las mascotas.